... Estos son los cuatro sujetos que fueron capturados en una batalla campal que tuvo lugar en el sector de Ciudad Nueva. Para su detención tuvieron que participar miembros de la policía y seguridad ciudadana del distrito. Hemos tenido que enfrentarnos a ellos para poder sacarlos. Nos amenazaban con botellas rotas, nos han aventado piedras, nos amenazaban con fierros, pero con una buena técnica y táctica hemos ingresado al domicilio y ya todos los hemos capturado. Fueron precisamente los vecinos de la zona los que denunciaron que dos grupos de delincuentes se enfrentaban en plena vía pública sembrando el miedo en el lugar. Y hemos detenido a las personas, hemos combinado que nos acompañen en la comisaría, no han querido hacerlo, hemos tenido que ingresar al domicilio ante la presunción de que había armas de fuego ya que los vecinos manifestaban que hubo disparos en el momento de la agresa. El comisario de ese distrito dice que los detenidos corresponden a las temibles pandillas, autodenominadas como los gatos y los monos de San José, que tras dos años de ausencia volvieron a reintegrarse para cometer sus fechorías. En el 2010 y 2011 pues no hemos tenido estos problemas, ¿no? Recién a postimerías del 2011 y principios ahora del 2012, ya que uno de ellos, sobre todo este Alan Cristian Arceca Paquera que salió del penal, de alguna manera, no sé, se está reestructurando o quiere protagonizar actos delictuosos y por eso se están dando a conocer estos hechos, ¿no? Según explica el comisario, ambas pandillas con sus respectivos líderes decidieron enfrentarse nuevamente, pero esta vez haciendo uso de armas de fuego. Precisamente es Alan Arceca Paquera, alias El Gato, quien tiene 28 años de edad, quien encabezaba a su grupo. Pues él ha salido hace poco o hace unos meses del penal, si no me equivoco. Él intentó cobrar venganza contra Joel Camposticona, alias El Mono, de 25 años de edad, por haber perdido una anterior pelea que se llevó, según cuenta el comisario, en la playa Vila Vila, hasta donde se habrían enfrentado con machetes. Como la mayoría de ellos, o como casi la mayoría de ellos, tienen antecedentes penales y policiales, no son conocidos. Los detenidos en esta oportunidad figuran como Ede López Torres, David Quispechura, Luis Yupanquimamani, pertenecientes a la banda de Los Gatos, y Miguel Campoticona de la pandilla Los Monos, con ellos un menor de edad, cuya identidad se mantiene en reserva. La policía informó que ambos cabecillas serán denunciados por los delitos de tenencia ilegal de armas, y por lesiones graves.